El miércoles 30 de noviembre en el patio central de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Los Andes se llevó a cabo el Festival de la Paz con la intención de iniciar un proceso de sensibilización respecto a temas como la paz, conciencia social y otros, a través de las distintas manifestaciones artísticas. La profesora Cataria Felizola, organizadora de este festival, nos informa. El día de hoy estamos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Los Andes presentando el Festival por la Paz. Particularmente estamos en esta parte lúdica, musical, en la que estamos empeñados en que la Facultad de Ingeniería, los miembros que forman parte de ella, hagan un poco de conciencia y regresen hacia su humanismo natural. Fundamentalmente porque el mundo está viviendo momentos extremadamente duros con las guerras que se presentan en el territorio palestino, en Afganistán, en tantos puntos en los que estamos sufriendo los embates fuertes del capitalismo, particularmente cuando nos traen contaminación, desgracia, enfermedades. Sabemos que hay una esperanza y eso es lo que estamos tratando de sembrar aquí, esperanza y conciencia. Hoy, en esta parte musical, hemos contado con la colaboración de un cuarteto, el cuarteto de la Orquesta Sinfónica del Estado Mérida. También tenemos el Ensamble Alegría, que es parte de la Fundación Coral Alegría, que está constituido por personas con necesidades especiales. Participaron en esta ocasión músicos y poetas, quienes a través del acto de creación envían un mensaje para la transformación cultural y política. Claro, mira, nosotros estamos tratando de reivindicar la palabra como un instrumento de lucha, debido a que la palabra ha sido un arma con la cual nos han oprimido, pero la palabra también es un vehículo para la liberación de los pueblos. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros desde la poesía? Tratar de devolver la palabra al pueblo, y que el pueblo, con la palabra, de la forma que la diga, con las herramientas lexicales que maneje, trate de comunicar su idea y reivindicar su derecho a ser libre, a conquistar estadios de vida, de participación, de mayor nivel, de mayor posibilidad para el mejoramiento de la Padre en colectivo. Es importante la palabra cara a cara, que nosotros vayamos a hacer recitales de poesía, por ejemplo, ante una familia. No tiene que ser un auditorio con 100, 200 o 1.000 personas, no, con tres personas de una familia, con unos estudiantes en una escuela, con unos niños en un parque, con los maestros en sus espacios de formación y de reflexión, tratando de que el hecho comunicacional reivindique la esencia de la humanidad, que la comunicación se convierta precisamente en ese vehículo que hacia el mejoramiento, que la comunicación se haga de uso cotidiano, doméstico, entre todos nosotros. Existe una gran preocupación por los estudiantes que militan políticamente en contra del sistema hegemónico, por la actitud desinteresada que existe dentro de los espacios burlandinos, por temas de trascendencia mundial que atentan contra la dignidad humana. Bueno, el objetivo político que tenemos aquí en la Facultad de los Andes es crear conciencia acerca de la realidad que está viviendo el mundo, de las guerras que están sucediendo en este momento, como es el caso de Palestina, como es el caso de la violencia en México, y hacer conciencia de que solamente el academicismo en la Facultad de los Andes no se quede en las paredes, se quede solamente en que una realidad, en que en unas materias no, que hay una realidad afuera, que debemos estar conscientes de ella y utilizar todas estas herramientas que nos dan la universidad para poder transformarla y para poder generar más conciencia en esta sociedad que está un poco ciega sobre esas realidades. A pesar de los esfuerzos exprimidos, la convocatoria estuvo debilitada. Muy pocas personas se denuncian a este encuentro. Y esto no es más que la expresión de la realidad que existe dentro de estos espacios universitarios, que día a día hacen un trabajo ideológico para encapsular el indivismo y desconectarlo de su contexto y realidad humana. Ni se volvió a ver el gigantesco hongo de la muerte, ni el fantasma del hambre diezmando las naciones, ni el hombre destruyendo al hombre. No vi más opresor ni oprimido. Los yugos y cadenas fueron rotas. No había nadie marginado, ni sindicatos de la droga, ni de la mafia, ni de atentados. El maléfico jinete de la guerra se había marchado para tiempo. La guerra El maléfico jajudo Gracias por ver el video